¡Mmm! Un día conduciendo en un camino muy oscuro Me fui para otro lado y me perdí Llegué a un lugar muy raro que nadie conocía Y no saben ustedes lo que vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Un gato con anteojos hablaba con un perro La lechuza en bikini tomaba sol Juntas de pie Un árbol caminaba Una señora con bigotes a un mosquito ¡Mmm! Lo picó Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro nunca vi Un señor muy distraído se paseaba en calzocillos Me contaron que se casaba la elefanta y el ratón La jirafa era policía, el dragón era bombero, un hipopótamo, taxista y un bebé Era el doctor Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro Nunca vi Nunca vi Salí entonces corriendo de aquel lugar extraño Bastante distraída me fui de allí Pasó bastante tiempo antes que me diera cuenta Que en vez de mi auto manejaba monopatito Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Yo nunca vi Yo sí Un lugar tan raro nunca vi Fin